Familiares de los presos políticos de la isla de Ometepe como son Yubranc Mora y Angel López demandaron su libertad ya que afirma que son inocentes de lo que los acusan. Porque a ellos los acusan de muchas cosas pero ahí directamente son inocentes ellos, por eso el pueblo está indignado, porque trajeron a unos muchachos inocentes sin haber tenido problemas con alguien y justamente los balearon a ellos. Y entonces la gente no le ha gustado todo eso, por eso la gente está en contra, entonces lo hicieron. Estamos pidiendo justicia, que castiguen a los que hicieron esa ganada y pidieron también que le den la libertad a ellos porque son inocentes. Ya eran las 10.45 aproximadamente que yo llegué al hospital, ya ellos lo estaban atendiendo, mandaron a comprar un medicamento porque tenía hemorragia, dolor, a él no le paraba, a él su pierna no la sentía, no sentía nada. Él decía que le dolía pero que no sentía su pierna ni la rodilla, nada, no podía mover nada. Entonces cuando llegó otra doctora y le dice a él, ¿cómo estás? No aguanto, me duele. Y yo no sé, le dice, ¿qué pasa con mi rodilla? Dígame eso. Y le dice, es por el impacto, le dice, porque a él le entró la bala de frente y le sale hacia atrás, fue este vertical. Entonces, y se le pasó rompiendo el hueso. Asimismo, la CPDH dio a conocer sobre cómo avanza el proceso de los detenidos. Tenemos la epicrisis de los hospitales donde se demuestra la hora de ingreso de estos jóvenes y el motivo por el cual fueron atendidos en estos hospitales. Por lo cual es absurdo, irracional y lógico que estos jóvenes pudieran haber secuestrado, disparado y dañado patrulla policial. Por eso es que vamos a hacer uso de todos los medios jurídicos y toda la evidencia que está en nuestro alcance para demostrar que estos jóvenes no tienen ninguna participación en los hechos que se les están acusando de manera arbitraria. Por eso nosotros solicitamos a la autoridad judicial que se mandara a valorar a estos jóvenes a través del dictamen médico legal del Instituto de Medicina Legal con el apoyo del expediente clínico de los hospitales de Moyo Galpa y del Hospital Caparga Sida La Viana de Riva para que haya una transparencia en los hechos. Noticias 12, Darlene Tellez.